El video de Saber Val es una de las figuras más importantes del teatro puertorriqueño, de lo que podíamos llamar el comienzo de toda una evolución y trayectoria del teatro puertorriqueño. Empezaron con la sociedad Areito, en la cual fueron parte otros grandes escritores como Francisco Arrigui, Méndez Ballester, etc. Y un grupo de actores que empezaron con ellos y declararon un manifiesto de un teatro puertorriqueño y empezaron a trabajar solo en el teatro puertorriqueño basado en temas puertorriqueños con actores y artistas puertorriqueños.